Soy de silencio Quise decir los héroes Los héroes del silencio y los ángeles del infierno Los héroes del silencio y los ángeles del infierno Ya son las 11 Papi se moja No pero esta hasta la madre wey Tenemos aquí de las 6 a la vez Esta hasta la madre Tenemos aquí a las Tenemos aquí desde las 6 6 ¿Para qué hora? Mañana a qué hora o qué? Tomorrow O mañana no O hasta que venga Hasta que venga No wey No 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 ¡Gracias! 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 ¿Pues es en la tarde, no? Pues sí, en la tarde Eh, güey, ya encontré mi celular ¿Te acuerdas de la borrachera que nos... Bueno, ¿cuál borrachera? La... Finche tomada que tuvimos en la casa del... Este... Primo del Marcos Ya es que nos subimos al carro del Benny Se acabó en el carro del Benny, ese güey Estás acabado ¿Verdad? Una comidota en el día A ver si me ha dicho ahorita ¿Eh? Ah, son papas con chorizo, güey Ah, Nessa, ¿por qué crees que te dije que feo pude? Y las papas con chorizo Así se comen las papas con chorizo, güey ¿Con chorizo? Con chorizo ¿Verdad, chicos? ¿Quieres saber la historia del mochito que vos mostró? Sí, güey ¿Y qué modo voy a llevar esta? Escríbelas aquí, güey, o bueno El repertorio, güey Toma una foto, güey No, este video, güey No, este video Sí, güey Toma una foto, pequeña Para no escribirlo otra vez Ah, ok, ok, espérate, pues ¿Sí me entiendes? Sí te entiendo, güey No, es que estoy muy cansado Enzo, está diret Sale Ah, va para el YouTube ¿Cómo se para esto? Gracias.